La verdad de la guerra entre Rusia y Ucrania De lo que nadie habla Todos sabemos que actualmente Rusia está invadiendo Ucrania Y que Rusia dice que lo hace por su propia seguridad E incluso ha acusado de esto a los países de Occidente Diciendo que no le habían dejado de otra Y es que ellos querían militarizar Ucrania Y si se ponían bases militares en Ucrania, eso ponía en peligro a Rusia Por otra parte, también se ha hablado sobre Estados Unidos y la OTAN Es decir, la alianza militar conformada por Estados Unidos y sus aliados Sobre todo las potencias de Europa Se ha comentado, por ejemplo, que el pueblo estadounidense ya no quiere guerras Y mucho menos para salvar a otros países Que ya no quiere y no está dispuesto a que sus hijos pierdan la vida en lugares lejanos Y por esa razón, desde Barack Obama, luego Donald Trump y ahora Joe Biden Han poco a poco replegado a sus tropas Y no han cumplido sus amenazas Por otra parte, que las potencias europeas tampoco quieren meterse con Rusia Y es que dependen mucho de su petróleo y su gas Y por más que miran con pena lo que le ocurre a Ucrania Como nada los obliga a meterse Ya que no está la OTAN, pues solo pueden rechazar abiertamente lo que está ocurriendo Y poner sanciones Pero solo eso y nada más Sí, de lo anterior ya se ha hablado y se ha hablado mucho Pero de lo que no se ha hablado es de los ucranianos Y es que, ¿quién ha pensado en los ucranianos? En los que están siendo heridos En los que han perdido la vida En los que de un momento a otro están perdiendo su país Y todo esto simplemente por la lucha de las potencias E intereses geopolíticos Y es que hay que dejar un punto muy en claro Los ucranianos, lo único que querían es que su nación fuera libre, soberana e independiente Y cuando hablo de los ucranianos No hablo de los políticos ni del gobierno Hablo de los ciudadanos Del pueblo De la gente común Quienes durante años simplemente veían con envidia Lo que ocurría en los otros países de Europa Donde había libertades que ellos simplemente no tenían Es por eso que querían acercarse más a Occidente No tanto porque Occidente fuera perfecta Sino porque de esta manera podían tener una democracia liberal Es así que económicamente querían integrarse a la Unión Europea Ni siquiera a la OTAN La cual es la alianza militar La OTAN solo era un segundo paso El problema es que para Rusia esto no le parecía nada bien Rusia quería tener poder de Ucrania Y no les iban a permitir que pertenecieran a la Unión Europea Ni mucho menos a la OTAN No, para Rusia Y sobre todo para Vladimir Putin El cual ha hablado durante años Sobre volver a ser Rusia otra vez grande Y que vuelva al Imperio Rosa No, no había posibilidades De que Ucrania fuera independiente De hecho, tenía que pertenecer a Rusia Pase lo que pase Y acomodiera lugar Ahora bien, como dicen especialistas Todo el mundo sabe cómo empieza una guerra Pero nadie sabe cómo va a terminar Y también todos saben Que el ejército ucraniano No está al nivel del ejército de Rusia No, no en un cara a cara Aún así, los ucranianos Van a intentar dar la lucha Pero al final todo indica Que ya sea antes o después Ucrania va a terminar cayendo Y el presidente ruso va a poner en Ucrania Un gobierno a modo Eso sí, de ahí lo demás no será fácil Ya que hay más de 40 millones de ucranianos Que no van a estar de acuerdo con esto Y que Rusia se trague a Ucrania Es así que puede empezar una guerra de guerrillas Que lo único que terminaría Es destruyendo más un país El cual ya ha sufrido mucho Es así que hay que dejar un punto muy en claro Todo el mundo habla de Rusia Ya sea a favor Diciendo que solo se está protegiendo O ya sea en contra Diciendo que está abusando de su poder O por otra parte Todo el mundo habla de Estados Unidos A favor Diciendo que no tiene por qué meterse En contra Porque no cumple su palabra Y detiene a Rusia Lo mismo con las potencias europeas A favor De que están haciendo lo correcto De poner sanciones Pero solo eso O en contra De que si no hace nada La guerra les alcanzará Porque Putin Va a querer ir por más Sí Todo el mundo habla de lo anterior Pero de lo que no están hablando Es de los ucranianos Un país Que solo quiere ser libre Ahora yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Ahora sí Suscríbete a este canal Inmediatamente Sí Suscríbete ya Tanto en YouTube Como en Facebook Ya sabes De mente Noticias del momento Tu cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye